Así, así, dale, pateá, corre, saltá, pégale, por el otro lado, así no. Ruperto de pie en medio de la arena y rodeado de bichos sudorosos y cansados, intentaba dirigir una práctica de fútbol y la verdad era que estaba muy preocupado. Es que los bichos eran bastante malos para el deporte y aunque fue cierto que siempre les ganaban a los cangrejos, vencer a un equipo extraterrestre seguro que sería más difícil. Vamos a practicar jugadas, ordenó Ruperto. Después de practicar con los cascarudos y de algunos cuantos tiros al arco para que atrapara la rana vieja, Ruperto decidió poner en práctica su especialidad, hacer trampas. Reunió entonces a dos sapos y un par de ranas y les explicó lo que tenían que hacer. Entonces, cuando al contrario pasa, cerca se tiran al piso, giran varias vueltas, rodando y se agarran una pata poniendo cara de dolor. Mucho dolor. A ver, todos a poner cara de dolor. Y los bichos practicaron sus caras de dolor. Pero Ruperto, si no nos pegan patadas, ¿igual nos tiramos al suelo? Preguntó el sapo gordo. Claro que sí. Es que ustedes no saben nada de fútbol profesional. Una vez vi un partido de humanos y se pasaban tirándose al piso. Agarrándose, explicó. Incluso cuando no les pegaban, se quedaban tirados ahí que parecen muertos. Entonces los bichos practicaron eso. Corrían y de pronto, como alcanzados por un rayo, caían al piso. Rodaban, se quejaban, quedaban como muertos. Después Ruperto les enseñó a pegar patadas y hacerse los angelitos. Lo que tienen que hacer cuando pegan una patada y el árbitro cobra falta, es poner cara de angelitos. Cara de estar terriblemente sorprendidos y hacer gestos con los brazos como que todo fue un error o que fue sin querer. Y todos practicaron esa de pegar patadas y hacerse los inocentes. Ruperto lo había visto y era una de las cosas que más le gustaban del fútbol humano. Los jugadores no solo tenían que saber correr y pegarle a la pelota, sino que también tenían que ser muy buenos actores. Cuando todo estuvo listo, Ruperto llamó a sus jugadores y con un palito empezó a hacer dibujos en arena. Vos corres por acá y después doblas para allá y se la pasas a este que a la vez corre por este lado y luego gires y se la pasas la otra vez. ¿La explicaba Ruperto a una rana? ¿Pero yo quién soy? ¿La X o el círculo? Ella no entendía. No, 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 no. Vos sos el cuadrado, explicó Ruperto. ¿Y se la doy a la X o al círculo? No, la X es un contrario. Ruperto seguía haciendo dibujitos con el palo en la arena, trazando líneas y jugadas. Idas y venidas entre las letras, los círculos, los cuadrados, los triángulos y todo lo demás. Y entonces pateamos al arco y hacemos el gol. ¿Entendieron? Yo no entendí una parte, dijo el zapogordo. Ah, sí, ¿cuál parte? La parte después de que dijiste vamos a practicar. Aquello sí que era difícil. Ruperto pensaba que los extraterrestres seguros que tenían un montón de jugadas espaciales. Capaz que flotaban por el aire o disparaban rayos mensales cuando un contrario se acercaba a jugar. Más tarde, totalmente extenuados, los vistos se fueron a descansar. Y finalmente, luego de dormir, llegó el gran momento. El momento que podía quedar grabado en la historia del arroyo. ¿Cómo el día en que Ruperto y los suyos salvaron al mundo de los extraterrestres? Con Ruperto la cabeza del equipo, de los bichos, cientos de bichos hinchas y hasta de la barra brava, llegaron a la playita de los marcianos. Mientras el público se ubicaba sobre las rocas o los pequeños médanos, Ruperto se acercó a la orilla. Ey, extraterrestres, estamos acá, grito. Momentos después, los marcianos comenzaron a asomar sus cabezas en el agua. Vamos, hagan que tenemos que jugar, lo llamó Ruperto. El jefe se aproximó a la orilla junto con su ayudante. Hola, Batracio, llegaron justo a tiempo, pues, dijo el jefe. ¿Pues qué? Preguntó Ruperto. ¡Órale, Bato! ¿Qué nada, pues? Sí que llegaron a tiempo. Bueno, salgan a jugar, entonces. Escucha, chamaco, me parece que hay una confusión. Nosotros no podemos salir, así que ustedes van a tener que entrar. Los bichos se quedaban asombrados. Estos extraterrestres eran unos tramposos. ¿Nunos habías visto jugar al fútbol en el agua? Pero eso no es lo que acordamos, sé que es Ruperto. Mira, manito, dijimos que jugaríamos fútbol, pero no a dónde. Y nosotros no podemos salir porque tenemos nuestras patas muy livianas y fuera del agua. No podemos caminar. ¿Y entonces para qué tienen patas? Bueno, es que a veces, en ciertas situaciones, podemos transformarnos y salir, pero no ahora. Ruperto no sabía qué hacer. Y si entraban todos al agua y los marcianos se lo comían, y si aquello no era más que una trampa, recuerda que el que pierde se tiene que ir del planeta, dijo el jefe. Los demás marcianos rieron. Ruperto miró al jefe y a los demás bichos raros. Luego escuchó que lentamente, desde detrás de las rocas y los medanos, comenzaba a llegar un grito, un cántico emocionante que le daba ánimos. Ruperto, 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 gritan los bichos. Lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. El que no salta es un ser no terrestre venido desde algún planeta, ubicado en una galaxia lejana. Cantó con entusiasmo el sapo al que le gustaba hacerse el difícil. ¡Eso, eso! Corrieron las hormigas. ¡Vamos arriba los bichos! gritaron los cascarugos. Tanto entusiasmo resultaba contagioso. Ruperto miró de nuevo a los rivales y decidió llamar a los integrantes de su equipo. Ellos quieren jugar en el agua, explicó. Los cascarugos protestaron. Ellos no podrían jugar en el agua. Allí solo podrían jugar los sapos y las ranas. Nosotros nadamos muy rápido, dijeron las ranas. Así, así, dale, patía.